Y dado que mañana Deportivo Cuenca tiene que presentar a los equipos de las divisiones menores, hasta hoy es el plazo para cancelar hasta las 18 horas la cantidad de 117 mil 347 dólares o ponerse de acuerdo con sus acreedores, entre otros, el exdirector técnico Luis Soler, también Iván Goye, el cuerpo técnico de Soler, la Asociación de Fútbol de la SUAI, pues su presidente Claudio Peñerrer, el presidente del Cuenca, ha manifestado que se va a lograr el acuerdo y que no habrá sanción, que se levantará la suspensión al Deportivo Cuenca. Menos mal, porque una suspensión del Cuenca, la segunda, determinaría la pérdida de la categoría. Ese es el peligro. Mientras tanto, el Cuenca trabaja pensando con su equipo de mayores en enfrentar a Universidad Católica. Deportivo Cuenca continúa con sus entrenamientos en su afán de clasificar a los play-offs del Campeonato Nacional en base a ganar los próximos partidos, poder ingresar entre los ocho mejores. A partir de hoy ya empezaremos a obtener mucha más información de lo que va a ser el partido con Católica, mucho más también entendiendo de qué es lo que puede presentar el equipo para el día lunes. El técnico Tabárez Silva ha pedido a los jugadores en los últimos entrenamientos concentración total para poder hacer realidad algo que parecía imposible por los múltiples problemas económicos. Anhelamos ganar los partidos. Va de la mano la confianza que te da el cuerpo técnico, la predisposición de trabajo que te da en semana para previo partido. Hemos conversado de la situación económica, la situación como se ha vivido este año. Nada que guardarnos, siempre vamos a dar lo mejor en cada uno para poder dejar en alto a la institución. Deportivo Cuenca será con plantel completo para medir a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa el próximo lunes a las 19 horas con 15.